Muy buenas tardes, aquí estamos en otra partida de... En otra partida de este, aquí con Gogeta, Goku, Goku888 y Willy Velociraptor y estamos partiendo porque hemos hecho una casa increíble Aquí vemos como hemos hecho cuadros y todas esas exposiciones que tenemos con tela, creo que con tela se hace todo eso Sí, el chiste es que vamos a arreglar la parte de arriba, es el plan de este video, vamos a cambiar las camas, tenemos ya una cama, vamos por la siguiente cama Y hay que arreglar la parte de arriba, hay que arreglar... bueno voy a poner la cama, espera un momento Este, el problema aquí es pues que tenemos muy pocos materiales, entonces tenemos que... oh, oh, me ha quedado un poco fea Entonces voy a rellenar, voy a rellenar aquí, pienso que... sí, voy a rellenar aquí Deberíamos de hacer cuartos bonitos, ¿vale? Sí, deberíamos de hacer cuartos bonitos, ahí estoy viendo que estás pasando por abajo, ¿qué estás haciendo? No recuerdo, creo que estaba yendo con un poco de material para poder construir lo demás Ah, el puente, ¿verdad? El puente mágico El pasillo, un pasillo muy bonito que estamos construyendo nosotros El chiste de ese puente es entrar a... pues a la montaña El cual pues nos va a proporcionar de materiales para seguir construyendo Para estar construyendo pues la casa Vean cómo ha quedado ¿Qué te pasa? Relájate Ahorita voy a ver cómo has dejado los cuartos, tío Tengo cuidado con el bandal que no te vas a caer porque es muy peligroso No tiene bandal, entonces No sé qué les parezca la construcción Tengo planeado terminar bien el pasillo Y después, ahorita que estoy haciendo el pasillo, pues no sé cómo está quedando La parte que viene siendo como el... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué te va a decir, tío? Yo estoy iluminando el... ¡Ay! Me he caído Ah, el balcón, un balcón, un balcón, vale Que estamos haciendo un balcón Y tengo pensado arreglar un poco ahí la estructura que has hecho de arriba De la parte de arriba que viene siendo el... El tragaluz Y no sé, vale, que veremos a ver cómo queda nuestra casa Somos nuevos en esto, tío No hemos hecho nunca nada No sabemos cómo dependernos Pero en Survivor, en algunos tips de algunas personas que nos visitaron ahí No, háganlas, tío Háganlas así Los tapetes blanquitos ¿Qué estás haciendo, tío? Están poniendo los tapetes blanquitos Pero... Están poniendo los tapetes, ¿no? Pero creo que no son suficientes A ver cómo se venden aquí No me gustan mucho tampoco, tío Creo que... Pues a ver dónde los pongo, tío Pensaré, pensaré Tío, ¿dónde has sido, tío? Estoy afuera Estoy construyendo bien la parte de afuera Muy bien, tío Es que yo me vi como hecho en el balcón Porque nosotros queríamos que hubiera una... Una pequeña... ¿Cómo se llama? Salida de agua Que fuera una fuente Que se vea genial Es una casa impresionante Vale, tío Nada más que estoy buscando un poco de vidrio Porque quiero hacer unas partes de vidrio Estoy en la cocina ¿Qué onda? Y bueno, dices que cocina Porque vale que está muy rara nuestra cocina Parece que todo está separado Pero en realidad está junto Sí, no Tratamos de que todo se vea bonito Mira Ya he encontrado una... Mi tapete de bienvenida ¿Qué estás haciendo, tío? Es que estaba pensando Que lo que habías hecho Estaba un poco mal Y pues, bueno Bueno, ayúdame Acuerdo lo que te había dicho No, ¿por qué poner un palo de mal? Lo siento, lo siento Es que estoy viéndome Yo cómo hacer todo esto Ahí lo terminó luego Mira, yo decía Que el tragaluz Tendría que ir en la parte Más o menos Como por aquí Para el centro, ¿vale? Mira, mira Mira, empezar desde ahí Más o menos Los tragaluzes Mira, a ver Vale Que entra la luz luego ¿Viste? Tío Estoy descargando con un Lanza llamas Tío, tío Tío, tío Pues cuando se llamas Es muy rápido Para hacer todo eso Tío, creo que Es suficiente para el traer Los besos, tío Sí No sé si quieras tú Ayudarme con esto, tío Te doy la mitad de vidrio Y tú lo haces O yo lo hago Pues si quieres hacerlo Tú yo pensaba Hacer unas ventanas hermosas Aquí que dieran Hacia el exterior Pero pues pasarme Pasarme un poco Ya te he pasado Creo que ya te he pasado El vidrio, tío ¿Sí? ¿Lo tendrás por ahí? No sé Déjame primero hacer Los agujeros Y luego Checo Tengo un poco de cristal Tío, que ya te he pasado Creo que ya te he pasado El vidrio Pero qué bonito se ve Qué bonito se ve Pero qué haces allá afuera, tío ¿Qué haces eso? ¿Un puente? ¿Quieres hacer un puente? No, tío Ven a... Mira Oh, mira Sí, cierto Ya me pasaste los cristales, tío Entonces Pues pondré un poco de cristal aquí Y... Oh, pero qué bonita ventana, tío ¿Poco no está pringada esta ventana? Está muy pirata Pues pirata tu cola Ahora que yo pensaba que Aparte... Ah, exacto Es lo que yo estaba esperando Que lo hiciera aquí No entendía Pero bueno, ya Quedó bonito Déjame lo veo bien Déjalo echarme un vistazo Oh, sí, sí, sí Está muy bonito Bueno, sale lo mismo del otro lado, tío Y pues a esta vez no me equivoco Y pues ya Lo pongo directo Mira, pero qué bonita está quedando la casa, tío Oye, tío Estaba pensando Hacer una ventana En la parte del pasillo, tío ¿Qué opinas? Eh, qué opinas de esta ventana aquí Oh, pero... Mira, mira, nomás qué vista Tío, esta casa es impresionante Nunca había visto una casa como un famoso, ¿vale? Bueno, te ayudará a poner... Un famoso bastante grande Y... Ayúdame, ¿no? Ayúdame a hacerlo ya Sí, mira que lo estoy poniendo con cuidado Está quedando perfecto, ¿verdad? Sí, está muy perfecto Está quedando muy... Eh, ¿por qué me pegas, tío? El paciente está atravesando Y que yo estoy jugando con el vídeo Ay, tío, siquiera me golpea, tío Muy bien No sé qué les parezca la casa Ah, un poco de iluminación ahí No sé si me puedes ayudar Sí, para que la ardan Porque está mi pirata ahí Mira, qué bonita Gracias, gracias, tío El que vea esto le va a arder Les va a decir Oh, fácil, es bonito Esto va a estar muy caliente Lo bueno que agarramos el lugar Eh, lo bueno que agarramos el lugar Y este ha quedado bonito Oye, tío, pero hay muchas llamas, ¿no? No Parece que se va a incendiar esto Yo digo que te va a ayudar a hacerlo bien Vamos a ver Bueno, tienes razón Deberíamos de poner como unos tipos burós En estos lados de la cama Y poner las antorchas Justo al lado Vale que se ve pirata, ¿no? Pero bueno Está bonito, está bonito Mira, que bonito Tío, ¿por qué te caes, tío? Lo siento es que no hay No hay barandal, tío Y siempre me caigo, vale Ya tenemos Que se ve espectacular, tío Oye, que hemos batallado mucho con esto Porque nos han ayudado A hacer todo el material No sabíamos nada No sabemos nada De este videojuego De este game De Minecraft Pero Pero que ha quedado Bastante bueno, ¿no? Sí, de hecho Deberíamos de ser Tío, tío, cuidado Te he dicho que Tengas cuidado Que si barandal no tiene Barandal no tenemos material No sabemos cómo hacerlo No somos unos grandes ingenieros ¿Vale? Bien, ha quedado muy bonita la casa, tío Hay que verla por afuera, ¿no? Sí Ay, perdón Porque me eché en la puerta, tío Tú me la cerraste, tío Yo estoy afuera Pero antes de verla, tío Yo pienso que hay que dormir Ok Para verla en el día Sí, porque yo creo que en el día Pues se puede ver un poco mejor Yo voy a dormir aquí a la derecha, tío Si quieres agarrarte Yo duermo en la osea, tío Tener cuidado Y este No sé si te falta Algo más así No sé Tornillo Lo que me falta, tío Vale, que ten cuidado con mi espada La he puesto para que no te acerques, tío Que la he puesto para eso, ¿vale? Yo, hola, chico Creo que estás haciendo Oye, eres como un link muy cachondo, ¿eh? Eres un link muy cachondo Oye, vale Que tú eres una mujer Muy bien, muy bien Estás andando muy duro, ¿eh? Te está gustando la espada Te estoy tirando pedidas No, no, no Tú estás haciendo algo un poco más cachondo Vamos a dormir, pues Ya estamos felices todos dormidos Oye, tío ¿Qué ha pasado esta noche? Muy bien, muy bien, muy bien Este Mira Willy, velo hace rato Enseñame cómo está la casa Yo hice mi propio Mi propio ¿Cómo se dice? Mirador Que parece puente, ¿verdad? Porque parece un puente Como de una estructura Anterior Ya descivilizada De hace mucho tiempo Oye, pero qué bonito Te ha quedado Oye, tío Oye, tío Ahí toca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Decime Que es la polla En nuestra casa, tío A ver Por Dios, ¿qué es una polla, tío? Ha quedado bastante grande Déjame pegarme ¿Por qué me pegas? Yo no te estoy pegando, tío Ah, creo que así que lo que está pasando Que no tengo comida No tengo comida Y me han dicho Que tengo que alimentarme Si no muero, vale Tío Bueno Hay que ver esto De otra perspectiva, tío Tío, pero está bastante bien Sí, nuestra casa Está muy grande Está muy grande Y creo que Eso es lo principal Que esté grande Sí, que esté grande, tío Está boluda, ¿eh? Está Ah, no No sé si Ah, no, no, no Él está bastante boluda, tío Pero Ha quedado como una gran pelotuda En nuestra casa, tío Como una gran pelotuda Oye, tío Pero ¿Qué ha pasado, tío? Tío, ahí te alcanzó, ¿vale? Sí, tío Tío ¿Pero qué? ¿Por qué vamos a entrar duro? ¿Por qué, tío? A esa montaña, tío Oye, te parece una pinga, ¿eh? Tío Bueno, pinga No sé por qué No sé por qué estoy diciendo Vamos a entrar duro a la montaña, tío Oye, pero Si nos han dicho cómo jugar este juego No pensamos que fuera a quedar así Oye Oye ¿Pero qué es eso? Oye, tío Que esto ha quedado Muy pinga Es la verdad, tío Ah, tío Que caída Bueno Pero ¿Qué hemos hecho, tío, eh? Es una polla, ¿no? La verdad es que es una polla muy buena Y ha quedado perfectamente, tío Tío Pero qué pasados, tío Bueno, creo que esto ha sido todo Por nosotros Nos despedimos Nuestro amigo Willy Velociraptor Y Goku Goku888, tío Bueno, nos vemos Tío, muchas gracias Y pues, pues La próxima Haremos algo diferente Y que esté mejor, ¿no? Que no tenga tantas cosas Bueno Matias Y ¡Huera! 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 ¡Huera!